Música Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Tarjeta Dorada. Esta vez nos hemos venido hasta la casa de Fernando el Chiqui Guerrero, que nos ha recibido, pero ustedes no se imaginan, con tanta felicidad. Su esposa también, una excelente anfitriona. Muchísimas gracias, Fernando. Muy bonita tu casa, por cierto. Y gracias por abrirnos las puertas para conocer un poquito más de ti, un poquito más de ese jugador que tiene una amplia trayectoria y que hoy la vas a compartir con nosotros. Muchas gracias, María José. La verdad que son bienvenidos de mi casa. Y bueno, muchas gracias por esta entrevista. Qué bien. Bueno, hablando con Fernando del palmarés que tiene, así como yo le digo, tienes un palmarés, jugar a nivel internacional, en Inglaterra, en España, en México, también acá en equipos importantes. ¿Cómo llega para ti toda esta experiencia de tantos equipos y qué ha dejado cada una de ellas en tu vida, Fernando? La verdad que son sueños cumplidos. Uno como persona, pues desde niño, anhela siempre jugar al fútbol. Y sueños. Dios me lo ha cumplido jugar, pues, primero en uno de los equipos más grandes del mundo, como el Real Madrid. Y luego, pues, paso a paso me fue cumpliendo el sueño. También era de jugar en la mejor liga del mundo, como era en Inglaterra. Me la cumplió en Brasil, en México. Así que, bueno, estoy muy contento. Me ha dejado mucha experiencia. Me ha servido mucho y estoy siempre agradecido con Dios. Hablar específicamente de tu paso por Real Madrid. Me decías que en esa época tú fuiste con tus papás. Eras muy jovencito. Tienes 30 años ya, Fernando. Y ¿cuál es la diferencia del Fernando de la época del Real Madrid que vivía con sus padres al Fernando actual? La verdad que, bueno, a Madrid llegué muy joven, con nueve años. Estuve casi cerca de 10 años en Madrid. Y me sirvió mucho. La verdad que, bueno, ha cambiado mucho mi vida. Después ya regresé a Ecuador. Y, bueno, ahora con 30 años ya uno tiene experiencia. Está mucho más centrado en lo que es su familia, su carrera. La verdad que estoy siempre agradecido por también regalarme una hermosa familia que, bueno, que es importante y que me apoya, sobre todo en momentos difíciles que pasa a veces el jugador, que a lo mejor la gente o el hincha no sabe de cómo nos estresamos y sufrimos también. Porque somos seres humanos y, bueno, ha cambiado mucho, pues, desde cuando fui a Madrid, pues, hasta el día de hoy, ¿no? ¿Inglaterra qué te dejó? La verdad, una experiencia muy bonita. Aprendí mucho. Conocí muchas personas importantes que me ayudaron bastante. También en un país muy complicado con un idioma, bueno, súper difícil porque el inglés de Inglaterra es mucho más complicado que el americano. Y, bueno, pues, conocí muchas personas que, bueno, que me ayudaron para crecer en mi carrera. ¿Pero you speak English? ¿Ah? Ah. Me he olvidado. Ah, ya se olvidaba. Pero, bueno, eso es bueno porque aparte lo practicas. Hablábamos también de tu paso por el fútbol de Brasil, específicamente por el Chapecoense. Este equipo que creo que queda y está en el corazón de todos por todo lo que ocurrió y, bueno, con el trágico accidente, ¿no? ¿Cómo llegó para ti la experiencia de jugar en Brasil? Si ya sabías lo que era, bueno, estar en Europa y la diferencia que hay entre el juego de Europa y el juego de acá, de nuestro país, ¿no? El alto rendimiento que tienes allá y todo. Luego vas a Brasil donde también es muy competitivo este fútbol. La verdad que sí. Tuve la oportunidad de estar, bueno, por lo que sabemos todos, lo que pasó el equipo, también me dejó una experiencia muy bonita. También conocer, pues, a los, bueno, yo le digo a los guerreros que, bueno, que tuvieron la oportunidad de volver a nacer como los tres sobrevivientes, que aprendí mucho de ellos. Y, bueno, lástima que no tuve esa continuidad que hubiera querido por una lesión que tuve. Y fue, pues, ahí que tomé la decisión de regresar a Liga. Así que, bueno, fue una experiencia muy bonita, un fútbol muy lindo que, bueno, que uno como jugador, pues, también anhela de estar en un país como Brasil, ¿no? Leones Negros, y tu paso por México también. Has saboreado el tipo de juego de, ya te digo, de Europa, Brasil, México, Ecuador. ¿Qué te deja México? México, eh, aprendí también, eh, en cada país que he ido he aprendido. Todo, la cultura, eh, y, bueno, y uno va conociendo personas. Eh, conocí un entrenador, que, bueno, que ha sido también importante para mí, eh, que, eh, se llama Daniel Guzmán, que, bueno, que fue el que lo llevó al Chucho Benítez a, 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 a México por primera vez. Y, bueno, tuve la oportunidad de conocerlo y, y me ayudó muchísimo, ¿no? Muy bien. Eso hablando un poco de, 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 de la trayectoria del, del Chiqui Guerrero. Y, tu paso por Liga de Quito, y, no, por Independiente, en ese equipo de Independiente que, que empezó a crecer, que empezó a verse muchas cosas y, pues, que consiguió logros muy importantes. Sí, la verdad que sí. Eh, con, bueno, con Jefferson Montero fuimos los que, prácticamente, empezamos desde, desde abajo con, con el club cuando recién tenía, creo, eh, dos o tres años, eh, ya jugando, pues, en Serie B, que estaba Independiente, y, ellos tenían el derecho deportivo de nosotros. Así que, 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 bueno, lindo de, de, de cómo están viendo este, este momento ahora. Eh, conozco muy bien, eh, todas las bases y todo lo que, lo que vivió el club, para llegar hasta donde ha llegado. Así que, eh, me siento orgulloso de, 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 de haber pertenecido a un, un club importante como, como es Independiente del Valle. ¿Qué te llevas de este Independiente? ¿Qué te gustó más de estar en Independiente? La verdad que, eh, la, la hermandad que, que siempre hubo, eh, la directiva, la verdad que me sacó el sombrero porque son hombres muy humanitarios, eh, se preocupan del, del jugador, eh, de, de, de estudios, de alimentación. Y eso es importante. Eh, pocos equipos, eh, creo que aquí en Ecuador lo hacen. Eh, más lo he visto, o lo viví en Europa, así que, 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 bueno, eh, me alegra que, 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 bueno, que tengan esa idea europea, ¿no? Y eso, un poco repasando los clubes en los que, eh, ha estado el Chiqui Guerrero, muchos y muchas experiencias, anécdotas. Me decías que en el Real Madrid pudiste compartir, bueno, con Zidane, con, con David Beckham. ¿Tienes alguna anécdota que quieras compartir de, de ellos? Porque algo me, me, me contaban, me hacen más a preguntar el tema de los Galácticos, no sé qué. A ver, háblanos un poco de esto. Bueno, los Galácticos fueron, eh, que se juntaron los mejores jugadores de cada país europeo. Bueno, estaba David Beckham, Zidane, eh, estaba Luis Figo, de Portugal, Raúl, González, que era de España, Roberto Carlos, de Brasil, Ronaldo. Entonces, se juntaron todos, hicieron un equipo increíble, la verdad. Y, y bueno, tuve la oportunidad de poder compartir con ellos. Algunas personas no me creen, eh, cuando les he contado de que, que pude tener la oportunidad de, 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 de entrenar con ellos, de hacer, eh, fútbol. Eh, fue un, una vez que estaba en la SU-16, me recuerdo, SU-16, SU-18, no recuerdo bien. Y nos llamaron para, para hacer un partido con el primer equipo y, y bueno, tuve la, la oportunidad de, de poder estar ahí. En serio, o sea, lo pones como una de las, de las mejores, eh, anécdotas que te han pasado en tu carrera. Sí, la verdad que sí. Eh, estuve muy, muy contento y, como te he dicho, agradecido con Dios por haberme brindado esa oportunidad. Que, bueno, que muchos niños y muchos jugadores, pues, eh, la, la hayan querido tener. Y, bueno, tienen ahí también la oportunidad de poder soñar en grande. Chiqui, y ahora hablamos de tu actualidad, que es el Club Sport Emelec. Un equipo que abrió las puertas de, para Fernando Chiqui Guerrero y donde el técnico, pues, te ha dado total confianza para verte en el rol titular y verte, pues, también hacer lo propio. ¿Qué hizo Emelec para levantarse de la manera que se levantó? ¿Qué pasó en Colombia? ¿Les sirvió eso? ¿Qué hicieron? Cuéntame, porque definitivamente Emelec estaba en, eh, antes de, eh, bueno, todo el mundo hablaba del equipo, no había, no había levante en alguno, pero, bueno, llega esta para, regresan y regresan y a volar. La verdad que sí, eh, pasamos, eh, seis meses muy complicados los primeros seis meses, eh, pero, bueno, llegó, eh, el profe Ismael con su cuerpo técnico, eh, cambió todo, la verdad. Cambió alimentación, eh, así que hubo un compromiso importante del, del grupo y los viajes que hicimos, hicimos dos viajes a Colombia, bueno, el último viaje creo que nos fortaleció mucho, eh, a nivel grupal y, bueno, y dentro de la cancha, pues, eh, asimilar lo que quería el profe, eh, tener una identidad importante dentro de la cancha. Y, eh, y el equipo, pues, eh, lo hizo y lo, lo asimiló rápido y ahora, bueno, ven un MLE diferente que juega al fútbol, que, que juega al toque, que le gusta mantener la pelota y eso ha sido importante para sacar resultados importantes que, que nos tiene ahora con la opción de, de poder estar en playoff que hace cuatro o cinco meses estábamos, estábamos fuera. ¿Qué es para ti o qué significó para ti jugar un clásico? Eh, la verdad que son momentos lindos, la verdad, es un ambiente muy lindo, eh, tuve la oportunidad cuando llegué a, por primera vez a MLE en el 2008, con 18 años recién cumplidos, de debutar en un clásico igualmente. Y, bueno, ahora, volver a jugar después de casi 11 años un clásico, eh, es muy lindo revivir todo eso y, sobre todo, bueno, haber podido ganar en una cancha muy difícil. ¿Te sientes bien en MLE? Sí, me siento muy tranquilo, me siento, me siento bien, eh, es un club, eh, muy serio, la verdad, muy, muy bueno y es uno de los clubes más grandes de, de Ecuador, así que me siento, eh, contento de estar aquí y, bueno, y más adelante veremos qué, qué pasa. Así es, conocemos que tienes contrato hasta diciembre, pero, bueno, nos ha dicho el chiqui que prefiere manejar todo este tema después de todos los partidos y todo lo que pase y, por supuesto, lo, lo respetamos. Has jugado en Liga de Quito, en Independiente, ahora estás en el MLE, ¿te, por ahí, te inclina o te seduce la idea de jugar algún momento con la camiseta del Barcelona? Y, bueno, yo no cierro las puertas, esta es una profesión, eh, jamás lo he hecho, eh, nosotros tenemos familia y vivimos de esto, así que, que, bueno, siempre en los equipos que he estado He sido muy profesional, así que bueno, nunca puedo decir no, en la vida nunca hay que decir no, pero bueno, estoy muy contento aquí en MLE y bueno, Dios es el que abre puertas y Él es el que decide. Normalmente los jugadores a veces nos dicen, sí, bueno, mi corazón es de este color, el de acá, el de acá. El Chiqui Guerrero, yo le preguntaba a algunas personas que, inmersas en el medio del fútbol, ¿el Chiqui de qué equipo? No, él lo sabe manejar bien, ¿su corazón tiene algún color? La verdad que sinceramente no soy de ningún equipo, sí les tengo mucho respeto y cariño a los equipos que he pasado, que me ha abierto las puertas y también le tengo cariño al Nacional porque fue donde me crié con mi papá, que tuvo la oportunidad también de jugar mucho tiempo ahí y bueno, me crié ahí porque me llevaba a las concentraciones y a los entrenamientos y bueno, tengo cariño a los equipos que he pasado, a Liga, a Independiente, a MLE y bueno, estoy muy agradecido con ellos por haberme brindado y abierto las puertas. También existe la posibilidad de que haya una final, de pronto podemos una final soñada, no le pongamos esa palabra final de infarto, no pongamos una final soñada que sea MLE, Barcelona o puede ser en Copa Ecuador o como puede ser también en Liga Pro. ¿Te gustaría jugarla? La verdad que bueno, como te lo comenté, sería una expectativa muy buena, se genera un ambiente muy lindo a nivel nacional y eso yo creo que a cualquier jugador le encantaría, como te dije estamos preparados para jugar con cualquier equipo, así que bueno, si es con Barcelona pues sería bueno porque se genera una linda expectativa y sobre todo para que disfruten los luchas. ¿Cómo te ha tratado Guayaquil? Sabíamos que tú tenías tu casa acá, que bueno, estabas entre quito, te llega la propuesta de MLE y hoy en día estás feliz y contento en tu casita que la compraste ya hace algún tiempo. Tu esposa me decía, María José, no sabes cómo estamos contentos disfrutándola. ¿Cómo ha cambiado tu vida ahora que estás acá en Guayaquil? ¿Tu esposa es guayaquileña? Sí, sí, mi esposa es guayaquileña. La verdad que muy contento, habíamos dejado mucho tiempo la casa sola, solo veníamos creo que a veces uno o dos días cuando estábamos en Quito o cuando estábamos fuera del país, pues bueno, después de un año y no la disfrutábamos bien, así que bueno, ahora estamos disfrutándola, estamos disfrutando de Guayaquil porque siempre salimos con mi esposa a cenar, a disfrutar de las comidas de Guayaquil y estamos muy felices, muy contentos de estar aquí, bueno, yo después de mucho tiempo. ¿Con cuál de tus compañeros de equipo tienes esa afinidad en la cancha? Lo sabemos nosotros, pero queremos que tú lo digas y el por qué. La verdad que aquí en MLE hay un buen grupo, pero uno siempre pues tiene afinidad con algún compañero mucho más. La verdad que me llevo muy bien con Wilmer Godoy, con Brian Cabezas, que bueno, que fuimos compañeros en Independiente del Valle y ahora estamos, bueno, disfrutando, siempre disfrutamos en familia y también se suma a Dixon, que bueno, que este año lo hemos conocido, que hemos conocido a su familia y bueno, siempre compartimos con los que más he compartido este año y hemos disfrutado de viajes y de comida, de salidas a comer en familia. Qué lindo, qué lindo, es que eso se trata también, darse un break y por eso vamos a hacerles una recomendación a todos nuestros televidentes porque Gol 12K, con tecnología más 5, con 100% de base sintética, te cuento Chiqui, tendrás hasta 12.000 kilómetros de recorrido sin problemas, gracias a Golden Bear, el único lubricante compatible con combustible y topografía del Ecuador. Llega fuerte, llega como el oso a tu carro, ponle Golden Bear. Con esta excelente recomendación vamos a entrar ahora a nuestro segmento toque a toque, yo pregunto y usted responde, si quiere puede responder con una frase o con la respuesta, puede ser larga tu respuesta o puede ser corta, como lo deseas, vamos a darle esta vez algo fácil al Chiqui, ¿no? Empezamos, el nacional. Bueno, fue donde, como te dije, donde me crié y donde, bueno, viví lo que, por primera vez lo que era el fútbol. Equipo que te falta por jugar. La verdad que, bueno, quisiera volver otra vez a Europa, a cualquier equipo europeo, también me gustaría, o si no, me gustaría regresar pues a la, a México, o si no, la otra es a la MLS, es uno de mis sueños. Ah, perfecto, muy bien. ¿Qué sueño falta por cumplir, Chiqui? Eh, la verdad que uno como jugador tiene sueños y, bueno, este año mi sueño es quedar campeón con MLS. ¿A quién te gustaría meterle un gol? Eh, a cualquier equipo, pero que sea en la final. ¿Tu favorito en tu posición a nivel mundial? Eh, me gusta, tengo dos jugadores, me gusta Messi y Douglas Costa. Chócale con Messi, con Messi estamos ahí. ¿Un amigo del fútbol? Amigo del fútbol. ¿Que el fútbol te haya dado? Eh... Si son muchos, pues. Bueno, ahora, como comenté, tengo a Wilmer, eh, a Cabeza, a Chavo Cruz, Realpe, eh, Edison Realpe, que bueno que está ahora en liga. Eh, sí, tengo, tengo algo. Muchos amigos. Qué bien, de eso se trata. ¿Un técnico en tu carrera? Eh, que me, bueno, con el que siempre me fue bien, fue con Pablo, repito. ¿Un gol? Un gol, yo. Eh, mi primer gol en Copa Sudamericana con Independiente. ¿Rueda de prensa o antidoping? ¿Qué prefiere? Eh, rueda de prensa. Ja, 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 ja. ¿Patacones, tapado a recho o arroz con menestra? Tapado a recho. Eso, muy bien. Por acá también tenemos algunas. A ver, por acá, eh, ok, el mejor consejo que te hayan dado. Si puedes, lo puedes compartir, si no, les puedes decir quién te lo dio. Eh, mi papá. Eh, siempre me ha aconsejado, bueno, desde pequeño fue el que, que bueno, que me brindó la oportunidad de, como te he dicho, de conocer el fútbol. De, de vivir conmigo toda esa época del Real Madrid y bueno, que hasta el día de hoy con 30 años me siga aconsejando. Bueno, el momento que esperas durante todo el día, ¿cuál es? Eh, llegar a casa y, y estar con, con mi familia. ¡Qué lindo, qué lindo! Y ahora para terminar aquí, con el permiso de su bella esposa, ¿por qué chiqui? A mí me dicen, María José, tú tienes que preguntarle por qué se ponen los shorts tan chiquitos y es por eso que te dicen chiqui. Cuéntalo aquí porque usted se los pone bien apretaditos y yo creo que eso lo ha cautivado a su esposa. Así que me va contando por qué chiqui, por qué los shorts tan pegaditos y todo. Pregunta pedida por el público. Eh, bueno, la verdad que chiqui, eh, me dicen porque soy el más pequeño de mi familia. Una prima me, me puso chiqui y bueno, mi familia, todos me conocen como chiqui. Ya Fernando se perdió mi nombre, así que, que bueno, eh, desde ahí me empezaron a decir chiqui. Y bueno, lo de la pantaloneta, eh, es un, ¿cómo se dice? Está patentado ya el, el, el estilo de, de, de los shorts. La verdad me siento muy cómodo, me siento muy bien para jugar, así que, que bueno. Bueno, eh, ya lo he patentado. O sea, que ahora todo el mundo, los que no se han dado cuenta, se van a comenzar a dar cuenta de Chiqui Guerrero y sus pantalones. Chiqui, de verdad, muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos que hay una amplia concentración en los jugadores de todos los equipos, porque quiero que comprendan nuestros televidentes que están disputando instancias importantes, no solo de, en Copa Ecuador, sino también en Liga Pro. Y tú me has dado unos minutitos valiosos de tu tiempo, gracias a tu bella esposa, a tus hijos maravillosos, gracias. Si ganan así, algo que quieras decirle a los televidentes, sobre todo a los hinchas del equipo eléctrico, pues, que esperan también este año sus objetivos. La verdad que, que sí, que nos sigan apoyando como lo hacen siempre, que, que bueno, que sigan soñando con nosotros, que bueno, nuestro sueño es ganar los dos, los dos torneos y que estamos ahí y que, bueno, que siempre agradecido con la hinchada, con la buena hinchada que nos apoya en las buenas y las malas. Y bueno, y sobre todo a ti, gracias por la entrevista y, bueno, como te he dicho, están siempre bienvenidos en mi casa. Ok, muchísimas gracias, Chiqui. Y con ustedes, hasta la próxima edición de Tarjeta Dorada. Nos vemos. Chiqui.